¿Qué trataremos a continuación es muy delicado? Les pido por favor un poquito de sensibilidad, que no se rían, a no ser que sea ya inevitable, que joder, pues si te tienes que reír te ríes, pero es algo muy serio, ¿vale? Entonces nuestro invitado tiene un problema, se trata de un trabajador de esta casa, que cuando descodificaron el Plus, pues que esto llegó un momento en que pasó, pues se olvidaron de él. Entonces es un señor que sigue codificado. Hoy le hemos invitado para darle voz a su drama y que la gente conozca su caso. Por favor, un cálido aplauso para él. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Joder, bien. Bueno, no, nada. Buenas noches. Entiendo que su vida debe ser un calvario, pero aún así quiero preguntarle, ¿cómo está? Pues estoy súper rayado. Ya, ya, ya lo vemos, si lo estamos viendo. Porque claro, durante los años del Plus codificado, usted tuvo una vida normal, ¿no? Sí. Y ahora no. Sí, sí, yo de hecho trabajé en el contenido de más calidad del codificado, del Plus, lo que le daba prestigio, lo que le daba más audiencia al canal. Ya, sí, esos programas míticos, ¿no? Lo más plus, eso. No, no, que trabajaba en el porno. Pero en el porno, porno. Ah, sí. El pornaco. Sí. O sea, yo era un actor que trabajaba muy fino. Ah, ¿sí? Sí, de hecho, lo peté mucho con una película sobre infidelidades que se llamaba Cariño, porque hay un butanero en el portal, si nosotros tenemos gas natural. Sí. Sí, no sé si... Esta me suena, es verdad. Sí, ¿verdad? Sí, sí. No sé si... Sí. Que veo que aplaude, no sé si la han visto. Es una peli en la que ella se pone así. Sí, bueno, ya, 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 ya. Más o menos nos hacemos a la idea. Muchas gracias. Cuéntenos su día a día. ¿Cómo es ese infierno codificado? Uf, que ni se lo imagina. Ya. Yo, por ejemplo, no puedo ir al supermercado. ¿No? Porque, claro, yo ahora veo un código de barras y me pongo perraco. Pero... Que les digo que es ahí... Ya, claro, claro. Es un ejemplo muy sobrecogedor. Mire, si quiere usted... O sea, ese es el código y... Sí, sí, ya, 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 sí, ya veo. Bien, aproveche si quiere que está usted en televisión y mande un mensaje, no sé, para concienciar a la gente. Si quiere, puede hacerlo. ¿Puedo? Sí, hombre, claro. ¿Cuál es mi cámara? Es que me he puesto estas gafas para salir guapo en la tele y no veo nada. Ya, bueno, pues estas mismas. Mira, la que tiene delante. Ah, perfecto. ¿Ya empiezo? Sí. Hola. Empiezo con un hola porque así también se empieza... Sí, sí, con un hola está bien. Mientras lo haga rápido. Vale. Gente de buen corazón y también votantes del PP. Es que aquí... Es que aquí... ¿Pero qué hace? ¿Eh? Va, venga. No, es que era... Le metí una pequeña chanza para hacerlo más simpático. No meta tanto que ya metió en su momento. Venga, va. El síndrome del codificado es raro y tiene difícil de tratamiento. Por eso yo he creado la Asociación de Codificados Anónimos para recoger un poco de dinero para invertir en la investigación. Si usted es de las personas que alguna vez achinó los ojos para ver mis películas... Sí, colabore. Ustedes pueden donar cualquier donativo en el número de cuenta que sale ahora mismo aquí debajo en sus pantallas. Pero es que le sale codificado el rótulo. ¿Cómo? Sale codificado. ¿Qué me joda? Sí, ¿no? Ahí. Está codificado. Pues será por eso que no me llega a nada. Nunca. Es que es un desastre. Bueno, no se desanime. No, no. Mire, no todo le tiene que salir mal. Hoy ha venido a usted aquí engañado. ¿Ah, sí? Sí. Porque hoy voy a hacer un Isabel Gemio. Ah. Quiero darle una sorpresa. ¿Sí? Sí, sí. ¿A mí? Vamos a descodificarle. ¿Cómo? Sí, vamos a descodificarle. Sí, sí. Amigos, por favor. Amigos, adelántese. Aquí tenemos un descodificador. De los últimos que quedan, es prácticamente una reliquia. Hay que tratarlo con muchísimo cariño. Y además, tengo la llave que descodifica. Esta era de David Broncano. Le dio mucho uso. Por lo tanto, cuídela. Bueno, en fin, también como un tesoro, ¿de acuerdo? Casi se queda ciego, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, en fin, no tenemos detalles. Cuando usted la ponga en la ranura... ¿Puedo ponerla yo? Sí, 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 claro, claro. Usted será un hombre normal. Yo tengo mucha experiencia en introducir... Pero bueno, esto es un aparatito, ¿vale? Sabe cómo se pone, ¿no? Sí. Venga. ¿Dónde está...? Está delante. Pero si quiere la puede poner desde detrás. Bueno, dejémonos ya de esta tontería. O sea, es de poner la llave. Yo la pongo y soy normal. Disfrute este momento, por favor. Sus últimos segundos como codificado. Qué nervios, ¿eh? Sí, sí. Hostia. Digo, ya que es un momento importante, le ponemos una cuenta atrás o así. Que me estoy veniendo arriba también. Sí, 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 sí. Eso es tu pampliras, ¿eh? Venga, venga. Un tres, dos, uno. Venga, va. Tres, dos, uno. Vale. Al revés. ¿Qué hace? A ver, a ver. Ya está. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha tocado? ¿Pero qué ha hecho? Mire. Dos, me estoy poniendo muy nervioso. Pero es que lo ha codificado todo. No, pero esto no es lo que tenía que pasar, tampoco. Claro, que no es dejar de... ¿Qué? Perdón. Pero que no... Mira, mira lo que ha hecho. ¿Qué ha pasado? Lo ha decodificado todo. Lo ha codificado todo, quiero decir. ¿En serio? Hostia. ¿Cómo que en serio? Como los viejos tiempos, tío. Qué guapo. ¿Cómo que los viejos tiempos? ¿Cómo quiere que hagamos el programa así? Bueno, pues hacemos como los viejos tiempos. Hacemos porno. Venga, porno, va, va. Vamos a publicidad y lo arreglo yo. Eso es tú. Por eso es tú. Por eso es tú. ¡Suscríbete al canal!